¿Cómo hacer un en vivo en Instagram? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, ingresarás a la aplicación. Una vez aquí, debes ir al más en la parte superior. Aquí te llevará a esta sección y donde dice publicación en la parte de abajo, deslizarás hasta que veas la palabra vivo. Aquí podrás empezar tu en vivo, pero para configurarlo, podrás ir a la parte izquierda donde tenemos tres herramientas. La primera, podrás agregar el título a este en vivo. Pondremos test. Aquí podrás ir a la segunda herramienta donde podrás escoger quién quieres que vea esta transmisión. En este caso, lo pondremos en práctica ya que es un ejemplo. Iremos a definir destinatarios y en el último ícono, podremos programar un en vivo. Aquí iremos a inicio y podemos poner la fecha y hora en la que queremos hacer nuestro en vivo. Si quieres hacerlo de inmediato, solo lo dejarás tal como está. Irás a cancelar, cancelar de nuevo y ahora para empezar tu en vivo, solo presionarás en el botón del centro y como ves, aquí aparecerá práctica en la parte superior derecha. Ahora ya estarás en en vivo. Tendrás otras herramientas en la parte derecha para compartir videos o imágenes con los espectadores, activar o desactivar el audio, ocultar el video, voltear la cámara o agregar un filtro. En la parte de abajo, podrás comentar y aparecerán todos los comentarios de las personas que estén viendo tu en vivo. En el símbolo del más, podrás aceptar o eliminar solicitudes que te envíen para ingresar al en vivo. En el segundo ícono, podrás invitar a alguien a unirse. Aquí tendrás la sección de preguntas o podrás compartirlo. Y así de fácil, podrás hacer un en vivo en Instagram. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.